El IFAI instruyó a Petróleos Mexicanos a hacer una nueva búsqueda exhaustiva y dar a conocer el total de ingresos obtenidos del 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011 por concepto de aumentos a precios al diésel y a las gasolinas Magna y Premium, lo anterior luego de que un particular solicitó dicha información. En su respuesta, la parestatal manifestó que la información solicitada no es de su competencia y orientó al particular para que presentara su petición ante Pemex Refinación. Sin embargo, el ahora recurrente se inconformó y presentó recurso de revisión ante este instituto, mediante el cual manifestó que la entidad no atendió el requerimiento, pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo orientó previamente para que solicitara dichos datos a Pemex. Al analizar la normatividad aplicable y luego de buscar información en el portal electrónico de Pemex, la comisionada Marielena Pérez Jaén determinó que Pemex es competente para conocer de la información solicitada. Petróleos Mexicanos ha publicado diversa información en relación con las ventas, así como los ingresos por venta y servicios de gasolinas Magna, Premium y Diesel, entre otros, por lo que se concluye que la entidad puede contar con la información requerida. Razón de lo anterior, el Pleno del IFAI acordó revocar la respuesta de Pemex e instruirle hacer una nueva búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades competentes.